¿Ya adivinaron de quién se trata? Ella es Stephanie Valenzuela, para no creerlo. Sí, Tethi Valenzuela ha pasado por un gran cambio. Y es súper notorio que ella se ha caído en las manos de la varita mágica. Ahora tiene un cuerpazo de infarto que lo luce por todo el mundo. Y somos testigos de ello, porque en sus redes sociales, con distintos seguidores, caen rendidos ante su belleza. Pero igual, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cuánto habrá invertido Tethi Valenzuela en sus cambios? ¿Cuántos arreglitos se habrá hecho Tethi? Doctor Steve, usted que está con nosotros, chismenos, ¿qué opina usted sobre los cambios de Tethi Valenzuela? ¡Ay, mamacita! Ay, yo no tengo el dolor invertido, pero ha quedado linda. Linda está Tethi Valenzuela, de la ceja, todo, todo, linda. Doctor, puede ir a destrucción. Linda, tu ceja, su todo. Lo hemos mencionado también, o sea, Tethi, nariz, pómulo, mentón, perfilamiento facial. No sé, doctor, pero ha quedado divina. Divina. No, claro, no. De la parada, la más bonita. Doctor, la foto. Oh, claro, esa foto. Trinoplastía, fotos, bichectomía, implante de mentón, perfilamiento facial. Una pregunta de la producción. A ver. ¿Por qué pones, Miguelito, esa foto? ¿Por qué no pones otra foto? ¿O por qué no pones tu foto, Miguelito? Yo lo voy a pedir públicamente a los amigos de Miguelito Díaz del colegio, que manden la foto, la verdadera, la del salón. Esa, tenemos la foto. Mi conés se me engaña, la del salón. ¿Cómo puede haberle dicho comida con la foto de la lengua sacada? No, miren, definitivamente. Tenemos la suma total, para tener una idea, porque... La chica tiene entre cara y cuerpo una Porsche Cayenne del año. ¡Wow! Porsche Cayenne del año. ¿Cómo se sumaría total? ¿Teníamos la suma? Claro, claro. A ver, ¿cuánto es lo que habría invertido Estefany Valenzuela? Y es 73.500 solos. ¿Usted le ha hecho algo a Estefany Valenzuela? ¿Me la conoce o no? Pero linda ha quedado. No, no va a decir. ¡Es lo que es 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 lo que es. Pero es un profesional, no puede revelar. Exacto, Belisa. Y miedo de nadie que esté acá, pero como acá hay alguien... ¡Oh! A ver, este, Cristian, ¿no has sido tú? ¡Jamás! ¡No, señora! Este, la señora Yanet, obviamente. ¡No, no, no! Yo le pregunto. La verdad que sí. Yo no, 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 si no, yo lo diría. Ustedes saben que yo lo digo todo, pero yo no he sido doctor. ¿Todo? No, a una o a una. Yo le he preguntado varias veces y nunca quería decirlo. ¡Ay, Anil! ¡No, no! Gracias.